La revolución mexicana llevaba seis años y había dejado ya un millón de muertos, el 10% de la población y eso sin contar a los muertos por hambruna, por enfermedades o epidemias, principalmente la fiebre española. En ese entonces el país estaba dividido en guerrillas, al norte los villistas, al sur los zapatistas, en medio carrancistas, huertistas, obregonistas, todos hechos bola y de tantas salpicaderas de sangre hasta el cielo se puso cobrado. Los hacendados junto con los dueños de fábricas jalaban para un lado, los curas apoyando al sobrino de Porfirio Díaz jalaban para el otro, obreros y campesinos echaban bala diestra y siniestra. En medio de todo este relajo fue cuando don Venustiano Carranza convocó a formar un congreso constituyente para darle orden jurídico y social al país, para hacernos entrar en cintura pues. Carranza es el gran legislador de la revolución mexicana en ese momento. O sea, con las facultades extraordinarias que le da el plan de Guadalupe va a asumir el poder militar para organizar el ejército socialista, el poder ejecutivo federal y de los estados. Va a asumir, digamos, el poder legislativo, la obra legislativa de Carranza entre marzo de 13 y abril de 1917, que deja las facultades extraordinarias. Son varios tomos, digamos, que abarca decretos, reformas constitucionales, una serie de elementos. Pero en cierto momento de la guerra civil también va a asumir el poder judicial, tanto federal como de los estados. O sea, literalmente, en el mejor sentido de la palabra, es una dictadura que asume todos los poderes para poder hacer la transformación. Convocatoria al Constituyente Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la República, en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente. Se convoca al pueblo de México a elegir diputados a la Asamblea Constituyente, la que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro y quedar instalada el 1 de diciembre de 1916. Y así es, como en esta ciudad de silencio conventual, de calles tan estrechas, donde cabe una persona y menos de dos, donde el prodigio de los arcos del acueducto recibe al visitante por tren o carretera. En Querétaro. Desde hace meses proclamada la capital de la República, el Congreso Constituyente se instaló esta noche en la que ha sido la última junta preparatoria de nuestra historia. Juan de Dios Conforte, jueves 30 de noviembre de 1916. Buenas noches. Simple y sencillamente, el Congreso no podía ser aquí en Don Celes, en lo que ahora es el Congreso local de la Ciudad de México, que era la Cámara de Diputados. No podía ser en la Ciudad de México. En primer lugar, porque buena parte de la Ciudad de México, San Ángel, arriba de San Ángel, Magdalena Contreras, desde luego Xochimilco, Milpalta, toda esa parte, estaba ocupada por los zapatistas. O sea, ahí no había pacificación, era un terreno, digamos, todavía dominado por el Ejército Libertador del Sur. Segundo lugar, estaba aquí concentrada las principales organizaciones obreras, Sindicato Vicario de Electricistas, la Unión de Diputados y todos los grandes sindicatos, la Casa del Obrero Mundial, tenía su corazón fundamentalmente en la Ciudad de México y acababan de tener un enorme conflicto con Carranza en agosto de 1916 por la huelga general de electricistas que paró toda la Ciudad de México. Entonces, ahí hay una situación difícil, digamos, políticamente difícil y complicada que los sindicatos, digamos, en el lugar, en la ciudad donde fuera el Congreso, hubieran ejercido una presión muy, muy fuerte. De hecho, Carranza toma la precaución de irse a caballo a Querétaro porque las vías del tren no son seguras, ¿eh? No es que quisiera ser una cabalgata muy romántica, no, le avisan de un posible atentado en esa zona, digamos, de Tula. Aparte de Hidalgo, donde había también cierta presencia en algunas zonas zapatistas que podían haberle hecho un atentado en el camino de la Ciudad de México a Querétaro. Y luego algo también muy interesante, que aquí estaba concentrada la prensa. Por más que era controlada por el gobierno carrancista, el Universal, que lo había subsidiado Carranza para que Palavichini lo formara, la prensa, digamos, era oficial, aquí tenías, digamos, una repercusión muy, muy grande. Finalmente, pues, son otros tiempos, te vas a Querétaro, las noticias llegaban y hasta 48 horas después, en los periódicos, salían los debates cuando ya habías arreglado los conflictos que se habían dado ahí. En lugar de que la prensa estuviera alimentando la confrontación, pues eso permitía, digamos, un cierto tiempo para arreglar los problemas. Entonces, esa es la razón, digamos, por razones de seguridad, para poder, digamos, llevar a buen término el constituyente, se salen de la Ciudad de México y se lo llevan a Querétaro. Querida Maura, una vez más te escribo desde estas lejanas tierras de Querétaro. Estoy emocionado. Hoy comenzaron los trabajos del constituyente. Había muchas personalidades en el teatro. Conocí de cerca al primer jefe Carranza. Deberías de ver lo alto que es. Pasó junto a mí al subir la tribuna y hasta creo que por un instante me miró. Y para que te sorprendas aún más, hace apenas un rato que estreché la mano del sobrino del pensador mexicano. El invierno aún no comienza y el aire ya está helando por aquí. Pero no te preocupes, ya he rentado otro cuarto. Este es céntrico y está en la calle de Verdolagas. No es muy grande, pero al menos es cálido. Dicen que las jornadas serán muy arduas, pero te prometo que a finales de enero ya estaré regresando a tu lado. Se despide. Tu Juan que te adora. Es muy representativo el Congreso Constituyente de 16-17 de cómo la revolución da la entrada como completo a una nueva clase política. Entonces, toda la gente que entra al Constituyente de 16-17, salvo un grupo muy pequeño, digamos, en realidad empieza a ser política después de 1910 o incluso después de la caída de Huerta en 1913. Entonces, lo primero que te llama la atención es la edad. Entonces, estamos hablando de que 62% de los 218 diputados constituyentes tienen menos de 40 años. 45% tiene entre 30 y 40 y 22% tiene entre 25 y 30. O sea, ese 22% cumplió 20 años en 1900, 1901, ya cuando empezaba, digamos, a la caída del porfiriato y es cuando empieza a ser política ya en el momento final del porfiriato. No es alguien que trajera una carrera, digamos, larga, previa. Entonces, hay una renovación por edades, simple y sencillamente, una renovación prácticamente total de la clase política. Siempre se nos ha dicho de que la revolución, una de las causas de la revolución es que se había enquilosado la clase política, la gerentocracia, digamos, del porfiriato no dejaba surgir a las capas nuevas. Aquí es clarísimo cómo sucede. Entonces, primer punto, me parece muy importante, la edad. El Congreso de Querétaro también estaba dividido en dos grupos. El primero, el de los carrancistas, los liberales moderados. ¿Quiénes son? Pues bueno, el primero es Jerzaí Mugarte, el más cercano a don Venustiano, su secretario particular. Este hombre alto es el polémico ingeniero Félix Palavichini, director del periódico El Universal. Este señor que viene entrando es don Luis Manuel Rojas, el secretario presidente del Congreso y Fernando Lizardi, el diputado secretario de la Asamblea Constituyente. Y no podía faltar el abogado Natividad Macías, apodado Monseñor. Él fue quien redactó el proyecto de reformas de don Venustiano. Y como es de suponerse, entre todos estos, hacen hasta lo imposible porque no se le quite ni una letra a las propuestas del primer jefe. Segundo punto, las profesiones. En primer lugar, abogados. Segundo lugar, médicos e ingenieros. Y esto es muy interesante señalar. ¿Por qué? Porque se incorporaban a la revolución y con el título universitario de médico o de ingeniero, automáticamente les daban el grado de mayor. Entonces estos van a ser medio militares, pero porque se incorporaron como profesionistas algunas de las ramas del ejército fundamentales, como es la medicina o como es la ingeniería para los ferrocarriles, para explosivos, para toda esa parte. Entonces estamos hablando como un 31% de abogados, un 10% de ingenieros, un 10% de médicos y 8% de maestros. El otro grupo importante que llega casi al 25%, ellos mismos se dicen militares. ¿Por qué? Porque ya era su adscripción fundamental y se dedicaron incluso después, como yo estudié, se dedicaron después básicamente. Se hacían política, pero incluso se retiran en el ejército. Pero eran como ellos mismos se llamaban, ciudadanos en armas. O sea, no tenían formación militar. De todos los militares que yo arrastré, solo dos tenían formación previa en el colegio militar. Todos los demás fundamentalmente es gente que se incorpora y que a partir de ahí va a hacer carrera militar. La segunda fracción, la más nutrida, la de los liberales jacobinos. Conocidos también como los obregonistas, ellos son los más radicales y están comandados por el general Francisco J. Mújica. Él fue quien hizo el primer reparto de tierras en el país. Junto a él, el oficial de la naval, Heriberto Jara. Y finalmente, el maestro rural de escuela rural, Luis G. Monzón. Y el tercer componente, que también es bien interesante, es finalmente cómo se va a comportar alguien políticamente en un congreso constituyente. Pues depende, o si no es directamente dependiente, pero sí tiene que ver con la ocupación, con lo que hace profesionalmente o en términos de carrera pública en ese momento. Entonces tenemos que hay un primer componente muy importante de gente que trabajaba en la administración pública local. Muchos, varios exgobernadores, muchos secretarios generales de gobierno, muchos directores de de educación y de otros ramas en los gobiernos estatales, algunos presidentes municipales y muchos miembros del ayuntamiento. O sea, entonces ahí tienes una tercera parte que fundamentalmente tiene ocupación en la administración pública local, pero no se nos olvide en un momento en que Carranza controlaba no solo el poder federal, sino también los poderes locales de los estados. Tienes otra tercera parte, fundamentalmente de administración pública federal. Entonces hay varios secretarios de estado, como Pastor Ruá, secretario de fomento y nunca renuncia y permanentemente está, digamos, pues es el que redacta y el que impulsa todos los acuerdos políticos para el 27 y el 123, el propio secretario de fomento de Carranza. O tienes al procurador del Distrito Federal, Paulino Machorro, que hay relatos en donde venía, digamos, estaba en el constituyente y tenía que venir a arreglar asuntos a la Ciudad de México, tomaba el tren, regresaba y estaba permanentemente, digamos, en las dos funciones y varios directores. Y hay un grupo, digamos, como de un 20%, una quinta parte de independientes, en donde hay muchos de los abogados. Demos inicio a la sesión. Protestáis cumplir, leal y patrióticamente, el cargo de diputados que el pueblo os ha conferido, procurando en todo el bienestar de la nación. Si no lo hicierais así, que la nación os lo demande. El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, convocado por el primer jefe constitucionalista, queda hoy legítimamente constituido. Y en Querétaro, cuando los liberales no pueden con la mayoría, le hablan a usted. Seguramente piensan que es una buena estrategia para medrecar a los jacobinos. Sí, puede ser una estrategia de los diputados, pero de todas maneras iba a pedirles que me permitan asistir a los debates de hoy. Me interesa el artículo tercero, pero le aseguro de que habrá poca discusión. La propuesta de educación está muy bien planteada. El artículo está pulido, inmejorable, esa es la palabra. Entonces, ella es Hermila Galindo. Yo la hacía más joven. Pues es la misma. Y dicen que se ha metido a todas las sesiones del Congreso. ¿Por qué anda buscando el voto para la mujer? El voto, cómo no. Si pretextos busca el diablo. Imagínate tú y yo. Bonitas nos veríamos en el Congreso. ¡Jesús! Y con tanto humor. Hay que ver la clase de gente que ha llegado en estos días. ¡Gorriones, clarines! Tan indecente. ¡Gorriones, clarines! ¡Gorriones, clarines! Es lo que nos trajo la revolución. ¡Cotorras viejas! ¡Lépero! Estimada Elvia, amiga y compañera, ayer entregué la iniciativa al Congreso. Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en la elección de las autoridades. Porque si ella tiene obligaciones con la sociedad, razonable es que no carezca de derechos. Ahora la comisión se encargará de analizar mi propuesta. Y tengo plena confianza en que se tomará en cuenta por el bien de la revolución. Su atenta y segura servidora, Hermila Galindo. Ciudad de Querétaro, 13 de diciembre de 1916. Estos carros son muy, muy bonitos. Han causado mucha novedad. Y habrá más novedades, licenciado. La constitución, entre otras, tiene nuevos tiempos, nuevas leyes, y nuestra razón puesta en los niños. Habrá que evitar a la prensa. La característica de haber sido el que generó la discusión más amplia y larga. Vamos a incluir la absurda tesis de que un individuo, por el solo hecho de pertenecer a la congregación de María o a la congregación de Guadalupe, no pueda dar clases de matemáticas o de francés. La crítica es omitida, se hace caso omiso de esa crítica, y se establece dentro del capítulo de garantías individuales, este derecho a la educación, que sí lo era, una garantía individual, pero con el contenido social, que abre la puerta a que el Estado sea el que regule los contenidos mismos de la educación para impulsar hacia adelante una nueva mentalidad generada desde la escuela. Señores, con el dictamen de la comisión no se le quita a nadie el derecho de aprender, bueno o malo. El niño puede aprender en su casa lo que le dé la gana, el sacerdote puede enseñar en donde sea, excepto en una escuela oficial o particular. Además, en otros medios, como el periódico, la revistas, quiero que me digan entonces, ¿dónde se quita la libertad de aprender? ¿Dónde se le quita al sacerdote la libertad de enseñar cuando hasta el púlpito tiene para decir lo que quiera? Tiene raíces esto en algo que ha omitido hasta el momento, el plan y programa del Partido Liberal de 1906 de Flores Magón, en donde se hace señalamiento de la obligada laicidad necesaria a la educación, laicidad que es entendida no como tolerancia, sino como exclusión del elemento religioso. Aprobemos el dictamen como lo ha presentado la comisión, y si no, que todas las viudas y los miles de huérfanos de todos los que han caído por la conquista de estos ideales nos maldigan desde el lugar donde se encuentren. La discusión, como dije, es ardua, es larga, de gran violencia verbal, pero pues se impone al final la redacción radical, que es la que se establece, la que queda en el texto constitucional. ¿Por la mayoría del Congreso fue negado ayer? Escuche, escuche esto. Y mientras se discute el tercero, los diputados liberales tragan camote. El teatro y Turbide lo han convertido en un herradero. Luego Carranza salió del Congreso con la cola entre las patas. Carranza, por supuesto, no quiso dar declaraciones. En un muladar donde gobierna Satán. Educación sin los principios de Dios. Ave María Purísima. Últimas noticias. Aprobado por mayoría el artículo tercero. Fuera a los curas de las escuelas. Compre el constituyente. Últimas noticias. Aprobado por mayoría el artículo tercero. Fuera a los curas de las escuelas. Compre el constituyente. Últimas noticias. Aprobado por mayoría el artículo tercero. Fuera a los curas de las escuelas. Barroco de la mejor talla. No tiene nada que pedir a los templos de Puebla. Es un logro de la ingeniería de los artesanos del lugar. Ay, Cañete. Si algún reportero nos llegara a sorprender aquí, seríamos la comidilla de la prensa y del congreso. Amigo pueblito, si estamos aquí es por curiosidad artística. Nada más. ¿Pero se imagina los comentarios? Y nosotros, ¿qué podemos decir? Que la libertad de enseñanza es muy distinta a la libertad de culto religioso. Cuando se discute el artículo tercero en el constituyente, son las únicas sesiones en las que Carranza está presente en el constituyente. El resultado del artículo tercero es el único al que él se refiere como un verdadero obstáculo para gobernar el país. No al 27 en el 123. El artículo tercero es muy peligroso porque no se puede gobernar este país con una política tan, digamos, contraria a la iglesia, con un artículo tan anticlerical. Se suspende la sesión y se reanuda posteriormente. Esta fue una de las pocas ocasiones en que Carranza asistió al congreso y jamás se imaginó que esto sucediera. Pero, como dicen los versados, la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Después él va a querer modificar la constitución. Carranza es el único presidente desde 1917 hasta la fecha que no pudo modificar una sola coma de la constitución. Ni una sola. Y el único artículo que quise modificar fue el tercero. ¿Qué ideas puede aportar el dinero a la nación? Las ideas más absurdas. El odio más tremendo para aquellos principios de igualdad, equidad y fraternidad. Edicados por el más grande apóstol, el primer demócrata que hubo en los tiempos y se llamó Jesucristo. Los condicionalistas son la rama más anticlerical de la Revolución Mexicana. Ni villistas ni zapatistas tenían nada de anticlericales. Ya andaban con su virgen de Guadalupe, etc. Los que sí traen toda una tradición de Jacobín en ese sentido, fundamentalmente más que antirreligiosa, anticlerical, son prácticamente todos los condicionalistas. Que más que detonar una polarización, es un momento de polarización. Porque si uno ve cómo votaron los famosos jacobinos y los renovadores en el artículo tercero, y sigue las demás votaciones en donde no hubo acuerdo y había divisiones, no es el mismo grupo que siempre va a votar de un lado. Entonces, eso es lo que nos dice. Sí hubo una polarización en un momento determinado, pero los grupos no se mantuvieron a lo largo de todo el constituyente, digamos, como partidos disciplinados. El herradero de ayer en el Congreso, luego de sus acostumbrados dimes y diretes, culminó aprobando por unanimidad los artículos 10 sobre la libertad de portar armas, el 11 sobre la libertad de tránsito y el 12 donde se prohíben los títulos de nobleza. La sesión fue corta y los diputados discusieron del resto de la tarde para dedicarse a lo que mejor saben hacer, libar en el mesón conocido como el puerto de Mazatlán. Mientras la nación se pregunta, ¿acabarán a tiempo las reformas nuestros constituyentes? ¿Y bien? ¿Qué opina de todo esto, mi estimado amigo? Que los retrasos se deben a causa de los jacobinos. Señor Ugarte, general Mújica, ¿cuál es su sentido? Que no es ni la primera ni la última nota malintencionada que nos danse en la prensa, en especial don Heriberto Barrón. Usted sabe que nos guarda resentimientos desde que salió humillado por el rechazo en el Congreso. Sin embargo, sus aguijonazos molestan, sobre todo cuando hace alusión al retraso en los debates. El retraso es un asunto que podría evitarse si acabamos con las continuas disputas en torno a su proyecto, primer gesto. Ni tantas intrigas de parte de sus allegados. No ponga esa cara, don Gersen. Es de todo sabido que usted, como secretario particular del señor Carranza, se encarga de informar de todos los pormenores del Congreso. Especialmente cuando se trata de lo que hacen y dicen los jacobinos o los del izquierdo, como quiera llamarlos. Pero si usted me lo permite, primer jefe, voy a hacer una aclaración. Adelante, general. Nosotros no venimos a intrigar. Lo único que buscamos es que se discutan las reformas con independencia de criterio. Que no consideremos este proyecto como infalible. No quiere decir, señor liberal, que seamos opositores o desleales al señor Carranza. Disculpe usted, primer jefe, si lo que digo resulta incómodo. Pero era necesario decirlo estando usted presente. Para evitar malos entendidos. Y de paso, evitarle al señor Ugarte la fatiga de escribir mis palabras en sus informes. Es mi trabajo, general. Y lo respetamos, señor Ugarte. Así como pedimos que se respete el nuestro. ¿No le parece que estamos importunando al primer jefe con estas trivialidades? Si viene a la cañada es para relajarse, no para importunarlo con esta conversación. Señores, me van a disculpar, pero si no aprovecho las aguas termales de este lugar, el invierno hará de las suyas. ¿Nos acompañará a la ciudad? No, no me esperen. Tomo mi tiempo por el baño. Además, seguramente ustedes están apresurados, teniendo en cuenta que deben terminar una constitución. General, señor, señor Ugarte, supremo jefe. Pocas gentes tienen tanta confianza de Carranza, digamos, por parte de Carranza, como la que tuvo el general Francisco J. Múquica. De hecho, tiene dos encomiendas antes de ser constituyente que son de plena y absoluta confianza. Es, en primer lugar, el jefe de los tribunales militares. Cuando desaparece todo el Poder Judicial, al que le encarga la organización del Poder Judicial a nivel nacional y a nivel federal, es precisamente a Francisco J. Múquica y es el presidente del Tribunal Militar. ¡Qué mayor confianza que esa! Y segundo, el jefe de la aduana de Veracruz, que era la principal fuente de ingresos del ejército constitucionalista, que nos explica en gran medida el por qué tiene recursos de Carranza para ganar la guerra, ¿eh? Frente a Villa. Ahora bien, pues el alma del asunto, en muchos sentidos, fue Francisco J. Múquica, presidente de la Comisión de Constitución, o sea, eran los que tenían la pluma que redactaba las versiones que se iban a convertir en finales de los artículos constitucionales. A partir de la discusión del artículo tercero, comenzaron los debates serios en el Congreso. Ahora no queda la menor duda. Los revolucionarios más radicales nos hemos impuesto. Ni la presencia del primer jefe, ni las amenazas de Rojas y Palavichini nos pudieron amedrentar. El general Múquica y Luis Espinoza han sido los héroes de esta batalla parlamentaria. Aunque falta más de un mes de labores y la siguiente gran discusión será cuando toquemos el tema del trabajo. Cuando se pondera que la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX, justamente de haber prevalecido el espíritu de los constituyentes moderados, liberales, pues tal vez el apelativo de revolución social no se hubiera dado de manera tan clara como lo llegó a ser. Quienes le dieron la connotación fuerte de revolución social fueron justamente los oponentes, los jacobinos, que se colocaban en ese plano a la izquierda del elemento liberal moderado. Señor, solo tratamos de evitar estas inconveniencias. Inconveniencias. Las demoras. Ahora, habrá que desvelarse no en uno, sino en dos artículos. En el quinto, y en el que seguramente será el 123, necesitamos aprovechar el poco tiempo que tenemos para terminar las reformas a buen tiempo. ¿Las reformas, don Félix? De seguir con tanto cambio ya no hablaremos de reformas, sino de otra constitución. Las sesiones se alargan a causa de la inútil palabrería. Y por divisionismos. Los jacobinos están malamente influenciados. ¿Y es muy claro de dónde les llega esa influencia? De Obregón. Me gustaría saber cómo justifica ante usted esa carta escandalosa que envió a los diputados. La negará, seguramente. Igual que desconocen las calumnias que nos ha echado encima al licenciado Macías y a mí. Lo grave del problema es que el descrédito abarca a todo el gobierno, primer jefe. Con el debido respeto que su confianza le ha dispensado. Nombrarlo secretario de guerra es lo menos que puedo hacer para corresponder a sus méritos. Además, a gente como él hay que tenerlo a la vista. Creo que este país lo recordaría con más justicia si estuviera muerto. Por causa de alguna batalla, quiero decir. Una muerte de acuerdo a su templo y hombría sería más digno que lo compararan con Aquiles, un héroe de existencia corta pero heroica, y no que lo bautizaran con ese mote del manco de león. Y en un descuido también se bautiza como presidente de México. Bueno, según sus propias palabras. Del plato a la boca se cae la sopa. Señores, algo más que comentar y solamente sugerirle que haga valer su autoridad. Si no tiene inconveniente, claro está. Yo no puedo intervenir directamente. Pero cuenta usted con nuestro buen juicio en el Congreso para evitar algunas aberraciones. Lo cierto es que el trabajo de los constituyentes va más lejos de lo que pensé. Hacen su voluntad y todo para mal. No sé si para mal o para bien, señor Macías. Pero en los resultados de esta Constitución tengo cifrada de las esperanzas de toda una vida. Carranza envía precisamente a José Natividad Macías a estudiar la legislación laboral en alguno de los Estados Unidos de la Unión Americana para hacer un proyecto de ley laboral. En el momento en que entra a discusión el artículo quinto, que es la libertad de trabajo, es donde se abre la coyuntura para que precisamente José Natividad Macías exponga el proyecto de ley que habían hecho en febrero de 15 de ley laboral y es el corazón de lo que va a ser el artículo 123. Señores, en mis andanzas por la tauromaquia aprendí que no hay quinto malo. Pero en el caso de este artículo quinto la máxima no se cumple. ¡Está endeble, está endeble! El 123 es poner al día al país en esta cuestión laboral o la cuestión social que se llamaba en aquel entonces en Francia, en laborismo en Inglaterra, algunas legislaciones estatales en los Estados Unidos, es poner al día al país de lo que estaban pasando en esa materia hasta antes de la guerra de 1914. Señores, no hay quinto malo. Y este artículo está más que claro. Los temas de las demandas de los trabajadores se verán en un capítulo especial. Lo nuevo es haberlo subido a la Constitución y no tenerlo en leyes secundarias y es pasar el derecho laboral a un nuevo estatus y sacarlo del derecho civil, de los contratos individuales, con ciertas reglamentaciones. Pero como estaba el Estado y la exclusión a nivel mundial hasta antes de la guerra de 1914, lo que eran las tendencias progresistas a nivel mundial. Es la sangre del obrero la que ha nutrido esta revolución. A atenderlos debe de ser fruto de esta Constitución. Eso se trata en los reglamentos, jamás en una Constitución. ¡Escúchenlo! ¡Abajo con las tiendas de la Constitución! ¡Abajo con las tiendas de la Constitución! ¡Abajo con las tiendas de la Constitución! ¡Suscríbete al canal! Desde finales del XIX hay un crecimiento de la clase trabajadora por una parte de tipo abril, pero también del artesanato. Luego tienes los famosos antecedentes Cananea y Río Blanco, en donde particularmente de Río Blanco va a salir Eriberto Jara, va a salir Cándido Aguilar, y de Cananea va a salir Sebán Baca Calderón. ¡Habla usted como un revoltoso agonista! ¡Y si la máquina se descomponía, era cargada al miserable esfuerzo del trabajador! El 123 tiene dos fuentes originarias. Por un lado el anarquismo, junto con la otra fuente, que es el catolicismo social, proveniente de la encíclica Redum Novarum, que desde muy pronto llama la atención por el llamado de atención sobre derechos de los trabajadores a tener salarios mínimos, justos, jornadas limitadas de trabajo, máximas, y prestaciones para su salud, su habitación, su vivienda. Y esto se desarrollará en muchos congresos de trabajadores católicos, los operarios guadalupanos y otros muchos, que van a aterrizar en coincidencia con las tendencias anarquistas. Es una melange muy extraña, anarquismo y catolicismo, pero que tienen un punto en común, y que va a tener convergencia en la redacción del artículo 123, un artículo de reivindicación laboral muy avanzado para su momento, junto con el otro, el, digamos, agrario y del subsuelo, que también tienen una fuerza muy grande. Y, bueno, pues, para que la nueva población tuviera una dinámica positiva, iba a ser educado con un lineamiento novedoso. Entonces, esta trilogía de artículos, pues, sí conjugan, representan de la mejor manera posible los afanes de la revolución. ¡Argento, saludo! ¡Ya párenle! ¡Tampa! ¡Atención! ¡Novedades, sargento! Mi teniente, les hicimos la parada hace como una hora, y cuando el cabo se acercó, la vieja lo mató a quemarropa. Abrimos fuego y comenzó la balacera. ¿Cuántas armas? 50, con municiones. Las traían escondidas entre la alfalfa. Lo único que sabemos es que venían de Acámbaro. ¿Para quién era la entrega? ¿Está aquí en Querétaro? ¡Mátame de una vez! ¡Porque yo no te digo nada! ¡Malaya sea tu madre! ¡Has de ser muy hombre para pegarle a una mujer atada! ¡Méndigo carrancista maricón! Así ha estado desde que los agarramos. ¿Para quién eran las armas? ¡Contéstame! Yo no sé nada. ¡Déjalo, desgraciado! ¡Suéltela! ¡Y tú párate! Es la última vez que les pregunto. ¿Para quién eran las armas? ¿Hay algún arsenal en Querétaro? Bueno, si no van a contestar. Yo sí tengo algo que decirle. Escucho. ¡Que esto se lo manda mi general Villa! Suéltenlos. Ya oyeron a mi teniente. Ustedes echan a correr mientras yo cuento hasta 50. Si al cabo de ese tiempo, ustedes no han cruzado aquella cerca, nos los cargamos para el cuartel. ¡Órale! ¡Pélese! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Asesino! La gente en la ciudad está alarmada. Han estado llegando vagones con muertos y heridos. Los pronunciados son cosa seria. Hacen prisioneros a los carrancistas. Y cuando no los matan, les cortan las orejas. Por aquí he visto a muchos desorejados con la cabeza cubierta. Hay descontento. Y no falta razón. Pero así es la guerra. Los trenes siguen tardando en llegar. Porque si no es un puente dinamitado, es porque asaltaron los vagones. Tal vez por eso no he recibido tus cartas. Pero seguiré pendiente del correo. El Congreso se tomó un descanso de tres días y muchos estarán fuera todo el fin de semana. Teodora. Tujuan. Querétaro. Sábado 30 de diciembre de 1916. Más allá de lo ideológico, que eso se haya hecho un mito, lo que está en disputa, digamos, del no arreglo entre, por una parte, Carranza y por la otra, Villa y Zapata, es la disputa por la presidencia de la República. Eso es lo que los lleva al tren. Y Obregón ahí como que anda de un lado y del otro. Entre agosto y noviembre de 1914 anda ahí chafeando y luego finalmente queda ya del lado de Carranza, pero es bastante ambiguo en algunos momentos. El 20 de enero de 1917, desde el cuartel de Tlaltizapán, Morelos, el general Emiliano Zapata envió una carta que prendió la mecha del constituyente. Zapata estaba muy enojado por los pocos avances que había en la cuestión agraria. Y mientras tanto, el hombre humilde, el que ve subir todos los días el precio de los artículos de primera necesidad, el que no tiene ahorro ni moneda metálica, ese es el hombre que se asoma al porvenir con desesperación y se pregunta con duda torturante que va a llevar a su pobre casa el día de hoy, que le va a dar de tragar a sus hijos el día de mañana. Villa y Zapata entienden que no pueden ser candidatos a la presidencia de la República, pero quieren poner a alguien y sobre todo no quieren que sea Carranza. Y entonces lo que ellos dicen ya está el gobierno constitucional, ya más elecciones y tú como ya estás ocupado, tú no te puedes reelegir porque ya se había reformado la condición con Madero de que el presidente no podía volver a ser presidente de la República. Y Carranza se sostiene, digamos, en su macho de primero las reformas y luego regresamos al orden constituyente. Y entonces por eso se llama encargado del Poder Ejecutivo y no presidente interino. Entonces es una disputa fundamentalmente mucho más política que ideológica. Y lo terrible, lo escandaloso, lo nunca visto, es que todo eso es por culpa de quienes se titulan gobernantes. Queremos una tierra libre, una tierra para el pueblo, una tierra sin capataces y sin amos. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esa lluvia la noche consumando tendrá su día de luz. El 27 y el 123 tienen una dinámica diferente. Se establece una comisión detrás de las sesiones abiertas de la discusión en donde va a tener un papel predominante el ingeniero Pastor Rue que reúne algunas presencias externas al Congreso Constituyente, entre otros, la de Andrés Molina Enríquez, que era uno de los mexicanos que con mayor profundidad habían analizado al país en su gran libro Los grandes problemas nacionales. Hizo un plan de Texcoco agrario que lo mandó a prisión un tiempo. Había tenido presencia e influencia en villistas, en zapatistas y en constitucionalistas y esto le dio esa legitimidad para opinar sobre los futuros contenidos. Y yo que creí que por lo menos estos días podríamos descansar. Sí, ese era el motivo para venir aquí. Comprendo al señor Molina. Ni siquiera es diputado y sacrifica horas de sueño para terminar el anteproyecto. Conoce bien el tema de la tierra pero tiene un defecto. Sus ideas radicales. Además, no tiene buenas relaciones con el primer jefe. Si está aquí es por insistencia del ingeniero Rue. ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo se acaba y en el Congreso toda ayuda es bienvenida. Por cierto, aquí vienen. Mire usted, por ejemplo, durante la época colonial se decretaban verdaderas expropiaciones agrarias para dotar de tierras a los pueblos necesitados. En la Cédula Real de 1598 se manda que si para entregar tierras a los pueblos de indios es necesario privar a los españoles de parte de sus propiedades se les compensará con tierras en otro lugar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un verdadero caso de expropiación por causa de utilidad social. Social. Esa es la palabra para beneficio de algún grupo. Señores, buenos días. Buenos días. Buenos días. El debate se prolongó, ¿verdad? Ah, aquí el licenciado Molina que es todo un erudito en cuestiones de derecho colonial. Agradezco su comentario. Me siento obligado a redactar una buena exposición de motivos con que previa indemnización. Previa. La palabra indicada debería ser mediante... Polina Enriquez era asesor de la Secretaría de Fomento. Entonces, se pacta en veintitantos de diciembre hacer el artículo 123. Terminan de redactar en Querétaro el artículo 123 y dicen, pues vamos a seguirnos con el 27. Presenta Molina Enriquez el 27 y esto son una serie de consideraciones históricas sobre la propiedad en la colonia, etcétera, que van a utilizar como exposición de motivos del nuevo dictamen del 27. Pero en realidad el cuerpo del 27 viene de los trabajos cotidianos que había venido realizando en la Secretaría de Fomento, de los decretos, de las nuevas leyes que había venido retomando desde finales del porfiriato Pastor Roa en la Secretaría de Fomento. Entonces, hay una distancia entre todo un razonamiento histórico, teórico, con lo que en realidad se concreta en el 27, que es el trabajo más cotidiano y los cambios de reglas que se había venido dando durante la revolución por la Secretaría de Fomento encabezada por Pastor Roa. Y es Pastor Roa el que lleva esa negociación y el que finalmente lleva estos proyectos al constituyente, insisto, bajo el liderazgo de Carranza y con la sanción de Carranza, es impensable que Pastor Roa hubiera llegado al constituyente con un proyecto de artículo 27 que Carranza no aprobara. Tan jovencita y ha sido congresista en Yucatán y Cuba es el brazo fuerte del feminismo constitucionalista. Es gracias al supremo jefe que me ha distinguido con su confianza para esta labor y cómo respondió el Congreso a su proyecto. Lo están estudiando y confío en que sea favorable. En esta revolución ya hemos demostrado que podemos luchar entre las balas de un llano o en el hogar. Es justo entonces que también luchemos desde una tribuna para quitarnos de una vez la vergüenza que nos ha hecho sentir el clero de nuestro cuerpo o de nuestros sentimientos. ¿Qué por ser mujeres no tenemos apetitos como los hombres? Hay cosas que una mujer no se debe permitir por la más elemental dignidad. Si es por dignidad, doña Virginia, es muy válido, pero jamás por imposiciones mojigatas. Nos han condenado a una doble moral. Lo que para el hombre es virtud, para la mujer es pecado. Él lo presume y nosotras calladas y sumisas porque así lo marca la costumbre. Señorita Galindo. ¿Cuántas mujeres no sufren por esto? El Mila. Él, un celebrado calavera y ella. Les ruego me disculpen. Me exalto con el tema y... En fin, me tengo que ir. Admiro su ánimo de lucha. Siga firme en sus ideales que ya estaremos celebrando su éxito. Muchas gracias. Con su permiso. Propio. Virginia, no diga nada, Carmen. Conozco a la maestra y sé que no fue su intención incomodarme. ¿Sabe? A la otra jamás la he visto. Solo sé su nombre. Se llama Ernestina de la Garza. La... la mujer de Venustiano. Sí, estoy enterada. ¿Y de que está en la ciudad con sus hijos? También. Permitir por dignidad o por imposición. Hermila es feminista desde muy temprano en su vida, desde muy joven. Empieza a... a impulsar congresos feministas y... y a... a luchar por los derechos de la mujer. Y en un evento en el que Carranza está invitado ella da un discurso y a Carranza le llama mucho la atención la habilidad y la facilidad con la que ella habla, la retórica de Hermila. Y a partir de ese momento la invita a colaborar con él como una especie de secretaria particular. Digo como una especie de secretaria particular porque no estaba con él todo el tiempo. Sí sabemos que le encargaba muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la misma Hermila dice que ella es la que escribió la doctrina Carranza. Mujeres de mi raza, ustedes son las encargadas de inculcar en el alma tierna de sus hijos las ideas que más tarde los harán ciudadanos nobles, fuertes y heroicos de este país. También se dice, yo realmente no me atrevería a asegurarlo, pero que la influencia que recibió Carranza de ella derivó después en la ley del divorcio, en la ley de la familia, por ejemplo, en este tipo de cosas que vienen de Hermila Galindo. Ciudadanos diputados, ha llegado el momento de acabar con las ideas que han condenado a la mujer a ser solo un producto de los designios de Dios como un ser inferior incapaz de pensar y decidir por sí misma. ¡Grácidas! Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en la elección de las autoridades. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. Nosotras pagamos impuestos, tenemos obligaciones con la sociedad, obedecemos la ley y si acaso delinquimos, sufrimos las mismas penas que los hombres. Hermila Galindo estuvo en el constituyente, viajó a Querétaro y trató de persuadir a diputados constituyentes de que se incluyera el voto a la mujer en la constitución, pero no llegó a ningún lado. eso un poco me da a entender, me hace a mí suponer que Carranza tampoco la estaba apoyando como luego se dice, que era tan cercana a él. Esto es una cosa que Carranza no persigue en absoluto, no menciona para nada en su discurso, no hay ningún documento que pruebe que Carranza verdaderamente trató de impulsar el voto a la mujer o algo parecido. La señorita Hermila Galindo ha presentado un memorial solicitando se le conceda el voto a la mujer. ¿Que se lea? No, no se le dará lectura. El trámite es que pase a comisión. ¿Y qué? ¿En este país solo hay hombres? Porque solo hombres son los representantes en el Congreso. Y en esta revolución han muerto miles de mujeres. Todos hemos perdido alguna mujer. Todos necesitamos la garantía de estar representadas. Señorita, ustedes ya están representadas por sus maridos. Lo que quieren es ser hombres. ¿Usted quisiera ser hombres? Esa relación obviamente va a evolucionar después del constituyente se van a ser más cercanos y Hermila va a trabajar con él a lo largo de la presidencia y después de la muerte de Venustiano Hermila lo va a defender toda su vida y va a seguir escribiendo y todos los años iba en el aniversario luctuoso de Carranza iba a la tumba a dar un discurso y a defender la política carrancista. Qué lindo sombrero le han traído. Las plumas son un encanto. Qué bonito, hija. Ponlo allá, por favor. Buenos días. Buenos días. Feliz año nuevo, señor Carranza. De igual manera. Doña Carmen, ¿es cierto que nos deja? En unos momentos, pero los diputados me han invitado para acompañarlos en alguna sesión, así que en unos días estaré de vuelta. ¿En la clausura? No, debo de regresar a Puebla. Las enfermeras no se dan abasto y en el hospital hacen falta manos. Ya he dispuesto una escolta para que no viaje sola. Muchas gracias. ¿Cómo está hoy su salud, Virginia? Mejor, muchas gracias. Lo extrañamos anoche en la mesa. Nos hubiera gustado que estuviera en la cena, pero se le notaba cansado. ¿Y mucho? No esperaba la llegada de los niños a Querétaro. Oh, cuánta energía me consume. Ya hace mucho tiempo que jugamos a los caballitos con ustedes la última vez. Espero que no les incomode la visita de los niños, especialmente la de Ernestina. Les ruego que me disculpen, pero es hora de mis medicinas. Doña Carmen, ¿tendría la bondad de tomarme el pulso? Con mucho gusto. Con permiso. Permiso. Propio. Más allá de eso, su vida personal la conocemos igual por cuestiones que narran algunos de sus colaboradores, por ejemplo, que era un hombre bastante frugal, que no le gustaban no le gustaban los excesos ni en la comida ni en la bebida. Bebía realmente muy poco. Dicen que nada más una copa de brandy después de la comida y nada más. No fumaba tampoco. Le gustaba tomar una siesta después de comer. Una siesta que dicen religiosamente duraba 15 minutos, que muchas veces trabajaba con la gente y decía permítame un minuto y iba, tomaba su siesta 15 minutos y regresaba como si nada. es un personaje mucho más alto que el promedio para la época. Más o menos comparable a mi estatura, un 87, un 88, es un hombre bastante alto, muy fornido, muy callado. Todos sus colaboradores coinciden en que era una persona que escuchaba mucho más de lo que hablaba. Cuando había reuniones de trabajo generalmente escuchaba, 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 escuchaba y solamente al final decía lo que se va a hacer es esto. O sea, no era un hombre que discutía, no era un hombre que golpeaba sobre la mesa o que levantaba la voz. Era más bien una persona muy reflexiva y una vez que tomaba una decisión un hombre absolutamente terco, muy admirado por sus gentes cercanas, pero muy despreciado por sus enemigos. Los juicios que hay tanto de Villa como de Zapata son muy despectivos de su persona. Esta famosa frase de Madero no es un viejo pachorrudo que le pide permiso a un pie para mover el otro. No sabe bien si esta frase es de Francisco o de Gustavo, pero uno de los dos expresa así de él. Zapata diciendo que es un senador porfirista que le gusta el chocolate y monta su caballo como si estuviera sentado en el sillón de la sala, por ejemplo. Estas frases muy despectivas de él vienen de sus enemigos, pero de sus colaboradores muchas loas, mucho respeto, mucha admiración, un hombre sumamente culto que conocía muy bien la historia de América, de toda América, se dice que de América Latina nada más, pero cuando uno ve su discurso en el constituyente y cuando uno ve por ejemplo el tipo de reformas que él proponía a mí me queda muy claro que conocía muy bien la historia constitucional de Estados Unidos, que había leído el federalista por ejemplo, a los padres fundadores. Por eso digo que es verdaderamente un estadista, es un hombre de Estado, no es un líder revolucionario propiamente, él además nunca se consideró un revolucionario, él se consideraba el garante del orden constitucional, por ejemplo, a algunos periodistas norteamericanos les decía, a ver, ¿por qué me dicen revolucionario? El revolucionario es Huerta, yo no soy revolucionario, yo soy gobernador constitucional y tengo un mandato constitucional para restaurar el orden constitucional. Esta visión completa de un hombre de Estado que entiende de política exterior, que entiende de política cultural, que entiende de política interior, que es capaz de legislar y de liderar un constituyente, me parece que lo hacen un personaje muy destacado del periodo revolucionario. su madre no me perdona que haya formado otra familia. ¿Usted qué piensa, Julia? A doña Ernestina la respeto como madre que es de sus hijos. Además, estoy encantada con mis hermanos. Emilio ya es un hombre, Jesús tiene todo el porte de los Carranza y Venustiano. Venustiano es un ángel que me roba el corazón con sus monerías y esperamos al que viene. ¿Han pensado en cómo se llamará? Si es hombre, será Rafael. Si es niña, María de Jesús. Como mi abuela. ¿Ya ve? Le sienta bien la paternidad y esa sonrisa dice más que mil palabras. Le tengo una sorpresa. ¿Y qué es? Guachinango. ¿Pero aún sobra algo? ¿El último cargamento llegó hace más de una semana? Pues está tan fresco como el primer día. Ya lo verá. Se conserva bien con el hielo que traen del cimatario. Con su permiso, voy a la cocina. Espere un momento, Julia. Yo también tengo algo para usted. He estado buscando un lugar seguro donde guardar estos documentos y no hay mejor persona que usted para tenerlos. ¿El plan de Guadalupe? Pero, papá... Por favor, acéptelos, Julia. Yo sé que usted les hallará un sitio. Cuente con ello. Los pondré en mi recámara en el lugar más inimaginable. Licenciado Macías, sé que nuestra labor no es bien ponderada aquí y aunque no lo reconozcan, esto ha sido posible gracias a nuestro esfuerzo. No lo olvide. Usted ha elaborado el proyecto del primer jefe. Ande, mi estimado amigo. No se desanime. Aquí vemos liberales para rato. Volvamos a la sala. Ande, ande. Volvamos. Carranza es un legalista puro. O sea, para él la ley es muy importante. Y esto es una cosa que, dado cómo se da la revolución y dado cómo los honorenses después escribieron sobre la revolución, se trata de esconder un poco este hecho. Para Carranza siempre había que tener un respaldo legal. Para todo. Absolutamente para todo. El plan de Guadalupe va a estar basado en un razonamiento legal. El constituyente va a estar basado en un razonamiento legal. La constitución va a estar basada en un razonamiento legal. También por eso el plan de Guadalupe, en palabras del mismo Carranza, es de una sencillez brutal. Nada más. Se trata de restaurar el orden constitucional. No tiene ningún otro punto el plan de Guadalupe. es hacer un ejército para restaurar el orden constitucional. Y se acabó. La cantidad de decretos y de leyes que él expide como gobernador y después como primer jefe y después la constitución de 1917, por supuesto que lo ponen a un nivel de, digamos, de primer legislador o de uno de los legisladores más importantes que ha tenido este país. En su archivo hay muy pocos documentos escritos de su puño y letra. Entonces, no sabemos realmente cómo se hacían esos proyectos de ley. Lo que tenemos es lo que cuentan estos asesores. Entonces, por ejemplo, Isidro Favela cuenta que él trabajaba de ese modo. Llamaba a un asesor, le decía quiero que me hagas esto, le daba órdenes precisas de lo que quería, se lo traían por escrito, él hacía comentarios, él hacía correcciones y era, digamos, un proceso de va y viene con estos asesores. En esa visión, por ejemplo, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías no son los autores del proyecto de la Constitución. Ellos simplemente redactan lo que Carranza ya les había dicho. Yo creo que se puede sustanciar eso cuando uno ve, por ejemplo, la reforma en Coahuila. Cuando uno ve lo que él quiso hacer en Coahuila y compara después con lo que él envía al Constituyente, pues hay una continuidad muy clara, hay puntos muy claros de contacto y el proyecto en Coahuila es anterior a su relación con Luis Manuel Rojas y Natividad Macías. Pese a los constantes riesgos, las sesiones diarias continúan, a veces entre discusiones muy acatadas. Sin duda, hemos madurado como congresistas. Los titubeos de los primeros días han desaparecido y hemos aprendido a discutir en el seno de las comisiones, en pequeñas asambleas fuera del teatro para así ahorrar tiempo en las sesiones y dedicarnos al voto de los artículos. Si todo sigue así, acabaremos en la fecha establecida. Y la luna volvió. ¿Sabes, Laura? Escuché decir a alguien que no era un buen presagio. Por aquí la gente está muy asustada. Algunos se pusieron a rezar, no dejaron salir a los niños y las embarazadas se prendieron alfileres y moños rojos en el vientre. También he escuchado a los danzantes tocar sus tambores. Los vecinos son supersticiosos, pero no los culpan. Están asustados. Responde con prontitud, con cariño, tu Juan que te adora. Aprecio mucho que haya aceptado quedarse para la audiencia de hoy, señor Sánchez Ascona. A sus órdenes, supremo jefe. El embajador de Alemania es un hombre con mucha experiencia política. ¿Y ya, Brento? Ya. Hace un rato, con Ciro Ceballos y otros diputados, todos compañeros de parranda. A propósito, ¿qué le han parecido los trabajos del Congreso? Trabajan a marchas forzadas. Bueno, la responsabilidad de sus tareas lo exige de ese modo. Y es encomiable su esfuerzo. Aunque, me permitiré decirlo, hay tensión entre los constituyentes porque el tiempo se agota. Quizás sería prudente, no sé, postergar la fecha de clausura. Una semana, tal vez. Señor Sánchez Ascona, le pidieron los diputados que me hiciera esta sugerencia. No, el comentario es a iniciativa propia. Don Juan, si Benito Juárez hubiera antepuesto las comodidades y la holgura a su interés patriótico, las leyes de reforma no estarían en nuestra carta madera. El 5 de febrero y esta ciudad son referentes históricos del valor de un hombre comprometido con sus ideales. No, señor Sánchez Ascona, no habrá prórrogas. Esta constitución se presentará a la nación como se hizo hace 60 años y se concluirá en esta ciudad donde se impusieron la república y el federalismo hace 50 años. Esto me parece un justo homenaje al benemérito de las Américas y a su ejemplo. Se ha preguntado usted qué haría Benito Juárez en mi lugar. Exactamente lo mismo, mantener sus convicciones. Adelante. Supremo Jefe, el embajador de Alemania ya llegó. Supremo Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué sorpresa encontrarlo aquí. Señor Bonecar, pase usted. Embajador. Me ha llegado un telegrama desde Berlín. Lo envía Gerard Tutziberman, secretario de asuntos exteriores. ¿Referente a qué? Es una oferta del imperio alemán. Seré directo. Le proponen a México aliarse contra los Estados Unidos en el caso de que Wilson no mantenga su neutralidad en la guerra. Ofrecen ayuda financiera y todo lo necesario para combatir a los yanquis. Además, le sugieren a usted invitar a Japón a participar. ¿Y nosotros qué obtenemos? Mucho. Ayuda económica y la devolución de los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. Es una propuesta inesperada. Yo... Señores, ¿ustedes qué opinan? Debido a lo delicado del tema, tenemos que discutirlo. Habría que preguntarse qué es lo que haría Juanes en este caso. Ahí está, general. Ahí viene el general. General, las palabras para la prensa. ¡Cállate la maña! ¡Cállate la maña! ¡Cállate la maña! ¡Cállate todo! ¡Cállate todo! ¿Son ciertos los rumores de que perdió el ejército constitucionalista? Abraza. Están estorbando. ¿Y que están tomando Zacatecas los vijistas? ¡Esculta! ¡Se ve más alto en las postales! ¿El tarjeto? ¿Dónde carajo se encuentra el comité de resensión? No han llegado aún, mi teniente, pero hay un grupo pendiente de... Entonces, ensiguen los caballos, consigan carretas, lo que sea. En diez minutos la estación está aplagada. Sí, mi general. Bueno, apenas puede traerse tanta informalidad. Ya no me extrañan, pero todo es culpa de cabranza. Nada más anda viendo cómo hacer ni una cabronada para distantearme. déjete ser atón carcamal. mi general, estamos aquí. Licenciado Macías. Mi general. Qué bien acompañado está usted. ¿No me presenta a las damas? Las señoritas son religiosas. ¿Cómo? Religiosas y sin hábito. Hay que adaptarse a la revolución. En estos tiempos los uniformes y no son militares no están bien vistos, general. Si guardamos los hábitos es por seguridad, no por carencia de fe. la señorita Concepción es miembro de una familia muy respetada en Greta. Somos amigos de años y como nos enteramos que esta tarde viajarían a la Ciudad de México, creímos conveniente acompañarlas a la estación. Han sido muy amables en escoltarnos hasta acá, caballeros. El gusto es nuestro. ¿Es cierto que perdió el brazo en una batalla, general? Madre socorro, ¿no sea usted indiscreta? Es cierto. Hace dos años, por los rumbos de León. ¿Y aún le duele mucho? Con frecuencia. Es que yo conozco un buen remedio. Dispénsela, general, pero la hermana tiene alma de enfermera. La escucho. Mire usted, en un caso de barro prepara una infusión de valeriana y luego la consume como agua de uso. Y a los 21 días me muero de angina de pecho, ¿verdad? Ave María Purísima, ni Dios lo mande. La hermana jamás tendría intenciones de matarla. ¿Y usted? Tampoco. No tengo razón para hacerlo. Mire, si no desconfía de nosotras, pruebe la receta del hermano y añádale cataplasmas de romero machacado. Verá cómo le ayuda. Pues muchas gracias por todo, caballeros. Cabo, arregle que dos hombres acompañen a las señoritas hasta México. Sí, señor. Y de paso pregunta dónde se consigue el romero y el TS que dijo la monja. Sí, general. Que le vaya muy bonito. ¿Cómo dijo que se llama? Concepción Acevedo. Acevedo de la Yata. Pero en el convento todos le decimos la madre Conchita. Pues a sus pies, señoritas. Y a ver cuándo volvemos a saludarnos de nuevo, doña Conchita. General, solo hay algo más cierto que Dios. Y eso es que usted y yo jamás nos volveremos a ver. Buenas tardes. Álvaro Obregón Álvaro Obregón pues es un personaje interesante, un agricultor muy ingenioso, en algún escrito digo que de haber estudiado algo hubiera sido ingeniero agrónomo, hubiera sido muy bueno, pero no le hizo falta en todo caso porque incluso desarrolló una máquina para la cosecha del garbanzo más eficiente. Entonces, bueno, era un agricultor que al principio fue un poco ajeno al estallido revolucionario, pero después se involucró en él, entró como voluntario a defender a Madero del levantamiento de Pascual Orozco y destacó como un militar intuitivo muy importante al grado tal que en dos batallas, Santa María y Santa Rosa, derrotó al general Medina Barrón que era uno de los mejores, de los más reconocidos militares del ejército federal. Les sugerí solamente mantener su postura, sus principios. Los principios no pueden ser mutilados por los hombres, primer jefe. Antes, es preferible que los hombres se mutilen por sus principios. Esto lo digo por experiencia personal. Don Venustiano, es del dominio público que el Congreso no está respetando las reformas y el resultado está en desacuerdo con lo que usted originalmente presentó. Y hemos tenido noticias de muy buenas fuentes que el asunto de la repartición de las tierras está tomando proporciones tiránicas. Afectando muy especialmente los bienes de la Santa Iglesia y de nuestros hacendados bajo el pretexto de dotar a los indios de lo que se les ha despojado. Supuestamente. No es ninguna suposición. Es un hecho comprobado que durante el porfiriato muchos propietarios gozaron de favores especiales para acrecentar sus bienes y explotar estas tierras que pertenecen exclusivamente a los mexicanos. Hablamos del patrimonio de nuestras familias con todo respeto general. eso es y está totalmente fuera de la ley o es que su revolución hace destinos. La revolución es para todos y si el bien de la mayoría está en el sacrificio de unos cuantos entonces así será. ¿Qué ha sacrificado usted señor Carranza? Un hermano dos sobrinos y usted. Entendemos general que para lograr la estabilidad que todos queremos se deben dejar a un lado los intereses personales pero ha considerado usted que esta ingrata repartición de tierras será un error que pone en peligro el desarrollo del país. Mire usted históricamente los campesinos siempre han dependido de la guía de su patrón. Ellos no tienen la menor idea de cómo administrarla. como dueños de la tierra no sabrán qué hacer con ella ¿y qué sucederá? Lo que ya hemos visto. Es inconcebible seguir con esa idea de poner en dominio del Estado los bienes que corresponden a Dios y al Vaticano. ¿Qué destino le dará el gobierno a esos santos lugares? Seguramente el que les han dado hasta ahora. Lupanares para mujeres cuarteles para borrachos en nombre del futuro de esta nación le pedimos que detenga a toda costa la catástrofe que ocasionará el artículo 27 si se llega a aprobar como lo pretende el Congreso. Me piden un imposible. No veo cómo puede evitarlo. Rechácelo. Usted puede hacerlo. La mayoría del Congreso está con usted. Podría aconsejarles que... Si fuera presidente tal vez pero ahora no tengo esa facultad. Pero lo será y cuando usted se postule puede estar seguro que nosotros podemos corresponder a su apoyo. sabemos que se va a postular. Hay empresas que estarían dispuestas a ayudar desde el American Smelting hasta nuestras petroleras que... Señores lo único que puedo pedir al Congreso constituyente es que sigan actuando como hasta ahora. No habrá nada tan funesto como el que yo intente coartarles su libertad. Oh, ¿cuánto quiere? Si no son beneficios que sea dinero entonces. Además, su revolución lo necesita. Es claro que necesitamos financiamiento pero no el de ustedes. Ahora, caballeros, si me disculpan me retiro. Señores, aunque yo quisiera no queda mucho por hacer. Con toda seguridad en este momento el artículo 27 ya se debe estar votando. El artículo 27 es netamente carrancista. El operador político más importante de Carranza en el constituyente que es Pastor Roa el que lleva el proceso pero siempre bajo el liderazgo de Carranza. El 27 es un artículo muy complejo porque toca todo. Toca reparto agrario que es muy importante. Existía, bueno, la idea magonista de la tierra ociosa, de la tierra que era desperdiciada y estaba inútil en donde la intención era hacer productiva toda la tierra y para eso pues debía de evitarse la gran propiedad. La propiedad de las tierras y aguas tierras y aguas que no se deben vender comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación la cual tiene la facultad de cederla a los particulares constituyéndose así la propiedad privada. se somete a discusión. La nación es algo más que el Estado. La nación incluye Estado, sociedad, todo. Esta es una palabra muy interesante porque la concepción de toda la propiedad cuyo dominio corresponde a la nación que a través de sus órganos representativos establecerá las formas prácticas de dominio territorial. Pero este dominio incluye desde luego no solo el suelo sino el subsuelo, yacimientos, hidrocarburos, minerales, etc. Yo creo que ahí está la gran novedad de 1916-17. Señores, en otros tiempos hombres revolucionarios dijeron para que se haga justicia estorba la ley, pues entonces abajo la ley. ¿Qué es lo que sucede en el constituyente en el 27 en materia de propiedad? La necesidad de reponerle nuevas reglas al petróleo que había quedado absolutamente como propiedad privada con las reformas de Manuel González de 1883, como recuperar el control del Estado sobre la producción y se van incluso más a fondo con el concepto de propiedad originaria de la nación. ¿Qué debemos hacer esta noche? ¿Qué reivindicar todas aquellas propiedades deslocadas al amparo de dicha ley? Honorable Asamblea, maldita la revolución y mil veces maldita si fuésemos a consentir tal injusticia. Lo que entra en crisis es el laissez-faire, laissez-pacer el liberalismo clásico y cada vez más en México y en el mundo se da la necesidad de intervención del Estado en materias como minería, en materias como electricidad y las aguas. Señores, tengan presente que fue el grito de la tierra el que levantó a más mexicanos que antes de la revolución permanecían esclavos. Es ahora a ese grito al que debemos asistir en este Congreso. Silencio, se procede a la votación. Los que estén a favor. Alrededor de las 3.30 de la madrugada con la anuencia de 150 diputados, el artículo 27 es aprobado por unanimidad a excepción de la fracción segunda que ha recibido 88 votos a favor contra 66 que se pronuncian por la negativa. Licenciado Rojas, considera usted que estamos haciendo historia. Lo que sé es que el más nacionalista, belicoso y largo de los artículos ha sido aprobado. En lugar de nación en el pasado pues era la propiedad del reino entonces pues esto digamos que actualiza una costumbre que venía del antiguo derecho español y que se actualiza frente a la concepción de propiedad individual de reigambre anglosajona decimonónica que pues era la que prevalecía en la Constitución de 57. Por eso en el Partido Liberal Constitucionalista lo consideramos el más indicado para ocupar el puesto de presidente constitucional de la República y lo postulamos a ese alto cargo invitando al pueblo a secundar a secundar nuestros trabajos. Le agradezco mucho el documento general como presidente del partido nadie más indicado que usted para hacer la redacción. Este es en síntesis el manifiesto que el partido lanzará a la República en el jefe claro y sustancioso. Ahora que la Constitución está firmada es momento de empezar con su campaña aunque de antemano ya cuenta usted con nuestro apoyo y el del pueblo. ¿O no es así general Ogregón? La nación exige estabilidad y una figura que haga frente a la situación actual. Es urgente resolver las crisis internas y algunas externas como la futura relación de México con los Estados Unidos. y con Alemania. No podía evitar el tema, ¿verdad? Pero ahora que lo menciona me gustaría escuchar su opinión generales. Es tentadora recuperar los territorios perdidos por Santana lo colocarían a usted en un pedestal tan alto como Juárez. Un verdadero salvador de la patria. Sin embargo, sin embargo, la situación del país no está para embarcarnos en una guerra. Cuando aún no salimos de esta no tenemos las condiciones ni las armas ni el dinero. Bueno, ¿y si no lo dan? ¿Y con qué lo pagamos? ¿Con más territorio? ¿O con sumisión por no sé cuántos años más? No, señores. Los extranjeros inmiscuidos en nuestro gobierno jamás han aportado nada bueno. Lo sabemos por experiencia y ahí está el cerro de las campanas como evidencia. Además, Alemania está del otro lado del mar y nosotros demasiado cerca de los gringos. Es un asunto para discutir largo y tendido. Señores, apresurémonos. Esta es mi última visita al Congreso Constituyente. A partir de hoy se escribe otra página en la historia de México. Se convoca al Constituyente en septiembre de 16. Las elecciones se llevan el 22 de octubre de 16. Un domingo. Ese mismo domingo. Aquí en las calles de Gelati de la Ciudad de México en casa de general Pablo González se llega al pacto entre Pablo González y Obregón de que el candidato a la presidencia sea Venustiano Carranza. Entonces, otra de las genialidades de Carranza fue precisamente esa. No llamar al Constituyente por la presidencia en disputa. Sino la disputa sería después de Carranza quién iba a ser. Pero el pacto, digamos, tanto de Pablo González como de Obregón, de quién va a ser en ese momento el candidato de la presidencia de la República al terminar el constituyente está claramente establecido que es Carranza. Lo hacen en las calles de Gelati y lo sellan aquí en el Salón Verde del Palacio Nacional. Y fundan en ese mismo día el Partido Liberal Constitucionalista. Estela. Maestra Galindo, ha llegado este telegrama para usted. Es de la Liga de Mujeres del Sur. Estimada amiga y compañera, nos hemos enterado que su propuesta en favor al voto de la mujer ha sido rechazada por el Congreso de Querétaro. Sin embargo, nuestra labor no se verá disminuida con esto. Su documento ha sido un gran avance a la tarea que hemos llevado a lo largo de tanto tiempo, sufragio femenino. A nombre de las mujeres de Yucatán y del resto del país, reciba usted nuestro reconocimiento y apoyo en esta lucha que pronto dará sus primeros frutos por el bien de México, de las mujeres y de la revolución. Su efectísima amiga y segura servidora, Elvia Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán, 30 de enero de 1917. Son palabras de aliento, maestra. Sí, es verdad. Aún no hemos perdido en el Congreso, Estela. Al contrario, ahora es cuando comenzamos a ganar. ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A dónde ha de ser? A protestar la Constitución. ¡Atención! Se le solicita a todas las personas que ocupan las galerías se sirvan poner de pie. También las damos. El primer jefe hará la protesta solemne. Señoras, señores, la idea que ha guiado al Congreso en todas las reformas es el anhelo de hacer de México un país grande y feliz. Del éxito o del fracaso de esta Constitución somos responsables ustedes, su servidor y todos y todos los ciudadanos. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos promulgada el día de hoy, misma que reforma la Constitución del 5 de febrero de 1857. Si no lo hiciere así, que la Nación me lo demande. Si no lo hiciere así, que la Nación nos lo demande. El gran objetivo al convocar al Constituyente y lo que más se vende en el proyecto de Carranza al presentarlo a los Constituyentes son por una parte un nuevo sistema o un fortalecimiento del sistema de garantías individuales y ahí toda una serie de reformas muy importantes en materia penal y en materia de amparo. Y sobre todo después de los abusos en materia penal por parte de la dictadura de Díaz y sobre todo de la de Huerta, se dan una serie de garantías al acusado que fueron en su momento una gran innovación. Esa es una parte muy importante. Y la segunda gran objetivo es un nuevo equilibrio de poderes. La Constitución desde 56 y 57 no es cierto que fuera una condición parlamentaria, pero sí era una Constitución que daba predominio al Congreso frente al Ejecutivo simple y sencillamente porque el Ejecutivo no tenía derecho de veto. Por simple mayoría, digamos, alguna observación o un veto a alguna legislación por parte del Ejecutivo la podía echar abajo el Congreso. Entonces, ponía el equilibrio de poderes más a favor del Congreso que a favor del Ejecutivo. Precisamente el veto solo superable por dos o tres de las partes es lo que equilibra la relación entre Ejecutivo y Legislativo en un sistema presidencial. Entonces, tiene el primer objetivo es fortalecer al Ejecutivo, tratar, digamos, de acotar un poco más al Legislativo y tercero, fortalecer al Poder Judicial de la Federación y en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí sí hay grandes reformas en los tres elementos y paradójicamente conforme se da la negociación o como está el proyecto y se va afinando la cosa, termina un sistema en el que se acaban fortaleciendo los tres poderes que va a ser muy difícil que funcione. Y de hecho, buena parte de la inestabilidad política de los años 20 se debe a que más que equilibrio de poderes hay tres poderes muy fuertes, digamos, que se están confrontando o que están acotando uno al otro y es hasta 1928 con una reforma salvaje que hace el candidato Obregón como candidato inclusive a la Suprema Corte de Justicia en donde le quita toda independencia al Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte de Justicia que le quita toda independencia en donde va a empezar a equilibrarse los poderes. Pero el arreglo de equilibrio de poderes que sale de 17 insisto, termina fortaleciendo a los tres y es de las causas institucionales que nos explican la inestabilidad política de los años 20. Poco a poco los constituyentes vamos saliendo de Querétaro. Yo me dispongo a regresar a Sonora. Me voy satisfecho por nuestros logros. Señores, por favor, su atención. Un poco relajados. Exactamente. A ver, sonriendo. Garantizamos la educación laica. Mejoramos las condiciones obreras. Creamos un nuevo estado. Nayarit. fortalecimos al municipio y sentamos las bases para la justa distribución de la tierra. Para mí, el triunfo más grande de la constitución ha sido unir a muchas facciones. Será deber de los que vienen respetar y, por qué no, perfeccionar esta obra y así garantizar la paz, la igualdad, pero sobre todo, el buen mañana de nuestros niños. pero eso será mañana, el cuarto congreso constituyente en la historia de México. Hemos cumplido nuestra labor. de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!